Camino a la eficiencia absoluta, que no haya más nunca una falla de audio, de video en nuestras transmisiones, que nunca más en este teatro se haga un acto como este, donde no hay suficiente iluminación en esta sala para que el pueblo pueda ver con calidad las caras de alegría, entusiasmo y compromiso que tienen ustedes. Es una crítica fraterna que nos hago, que me hago. No es posible que sigamos cometiendo errores que tienen 14 años por ser solucionados. Tenemos que ser eficientes, una eficiencia absoluta como nos la pide Chávez.